Acerca de valor añadido que pueden otorgar los medios, cuando en internet hay tanta gente que sabe más y que la comunicación es directa e instantánea, ¿qué valor puede aportar? El periodista aporta ese plus que necesita la noticia, es decir, es quien la convierte en algo fiable. El periodista es quien fija el criterio de selección, quien contextualiza, quien confirma buscafuentes, en fin, quien convierte a esa información realmente en noticia. Una cosa son las redes sociales y otra los medios de comunicación. El periodista es el profesional que maneja esa información y la convierte en algo riguroso y ético. Se ha hablado mucho en las intervenciones acerca del papel de la marca y la relevancia. ¿Qué papel tiene que jugar en la era de las redes sociales? La marca es fundamental para el periodista y para el medio de comunicación. En estos momentos, a mi juicio, el futuro del periodismo precisamente lo está dando eso, esa imagen de credibilidad. Es lo único que nos diferencia de una red social. Esa imagen de marca que se gana a pulso. El periodista y el medio es el que nos mantiene vivos. Es nuestra razón de ser. Y vamos a ver, la imagen de marca la tiene en primer lugar un medio, un medio acreditado, solvente, pero en estos momentos ese freelance, ese periodista que está trabajando en un lugar de conflicto o en un lugar que no lo es, también acredita sus conocimientos, su solvencia y puede generar ese medio pequeño o grande con una marca determinada, ética, que es la que le da el valor del crédito. Es lo fundamental en el periodismo.